¿Qué es la naturaleza de los fondos de pensiones? ¿Qué es la naturaleza de los fondos de pensiones? Por eso queremos modificar la ley, para que en este estado de emergencia se haga una entrega única y anticipada. Pero para eso tenemos que modificar la ley. Sencillo, nosotros a ningún senador lo hemos agredido ni lo hemos obligado a que haga nada en contra de su voluntad. Sencillamente, como otras luchas sociales, hemos llegado al Congreso y yo, Pedro Botellu, diputado de la República, responsablemente, estoy convocando a los trabajadores, convoco a los trabajadores y los voy a seguir convocando a reclamar a lo que le pertenece, porque ese es su dinero. Yo no estoy pidiendo una ayuda, yo no estoy pidiendo un fase, yo no estoy pidiendo un quédate en casa, yo no estoy pidiendo solidaridad, yo estoy pidiendo la modificación de una ley que tiene ocho meses engavetada, y yo sé por qué está engavetada. ¿Usted quiere que diga por qué está engavetada? Ajá. Porque las AFP todas visitaron oficina por oficina de los senadores, dicho por ellos mismos, dicho por ellos mismos, y le han pedido que no se pueden modificar la ley. ¿Pero usted quiere que diga algo más? Esas mismas AFP fueron las que fueron a la Cámara del Diputado, a la Comisión de Disciplina, a ofrecerle recursos económicos a los miembros de esa comisión, para que a mí se me pusiera una exención. Usted está haciendo una grave denuncia, usted está diciendo... Responsablemente, sí, responsablemente, yo sé lo que significa eso, porque tengo 21 años de ejercicio ininterrumpido como abogado. No, 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 no.